Cayetana ha cambiado Quien sabe, por ahí que ella y yo regresamos No sé, digo, para probar Por ahí que ahora nos va mejor Además, ya me cansé de estar solo El último encuentro cercano que tuve con una mujer fue con Doña Nelly Y no fue precisamente el más agradable Bueno, hora de dormir Se llamaba Charlie La encontró en la calle extendida Y lloró de darle Charlie Vienes por más, ¿verdad? No puede ser Apenas cierro los ojos veo a Doña Nelly Calata No, 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 Nicolás, no, no Piensa en otra cosa Piensa en otra cosa Piensa en otra cosa Tranquilo Tranquilo No pasa nada Tranquilo Tranquilo ¿Qué está pasando? Ahora veo muertos vivientes Y por eso no veo películas de terror Piensa en otra cosa, Nicolás Piensa en otra cosa Piensa en otra cosa Tranquilo Tranquilo Piensa en otra cosa 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 Tranquilo Tranquilo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Se llamaba Charlie Charlie No pasa nada 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 ¡Gracマ Boot No pasa nada Yo no pasa nada Niasы